Y estamos aquí de regreso a una mujer con una nueva mujer muy, muy, muy especial que Sabeta Aguilar con nosotros, hablando de Ayurveda, terapeuta, yoga, Ayurveda, todos nos van a dar hoy. Bienvenida. Muchas gracias, Cris. Qué padre de estar aquí. Padrísimo, muchas gracias por la invitación. Gracias. Estamos aquí para compartir un tema probablemente poco conocido en México, el yoga definitivamente muy conocido, pero la Ayurveda, la medicina tradicional de la India, poco conocido. Y encantada de estar aquí compartiendo con todo tu auditorio. La gente va a decir Ayur, ¿qué? Ayurveda, ciencia de la vida, es una medicina tradicional de muchísimos años de antigüedad, que es un sistema de sanación holístico al servicio de todos los seres humanos, en el cual se conjunta el yoga, la meditación, el manejo de la buena respiración, de la nutrición, es un sistema holístico completo, el cual integra a los seres humanos en un trabajo de desarrollo personal para su crecimiento y para su sanación. Estabas hablando en el corte, la variedad de opciones que tiene todo esto de Ayurveda, ¿no? Es una forma de vida desde la alimentación, respiración, como bien lo mencionas, yoga, pero el cuidado de la piel también, que eso me llamó mucho la atención. Sí, Ayurveda es una ciencia muy antigua, que considera que el poner en tu piel toxinas, obviamente va a contaminar tu cuerpo. Actualmente, pues tenemos mucho crema, perfumes, lociones para el cuerpo, y uno de los métodos más sencillos de nutrirnos es a través de nuestro órgano más grande, que es el órgano de la piel. Por lo cual, en Ayurveda lo que intenta es poner en tu piel productos naturales que vayan directamente de sus componentes al torrente sanguíneo, que vaya a tus órganos y así podemos empezar a prevenir las enfermedades. Y cosas tan simples, aparentemente, pero que a veces los hábitos de la vida diaria, lo que estamos acostumbrados a consumir, no nos llevan a esa reflexión de que todo lo que pensamos, todo lo que comemos, inclusive todo lo que untamos en el cuerpo, tiene una repercusión, no solo en el cuerpo físico, sino también en el cuerpo mental, en los cuerpos sutiles. ¿Qué pasa si yo quiero aprimor toda esta forma de vida? Esto entra desde afuera hasta adentro. A ver, tú das consultas. Sí, como son las consultas. Bueno, antes que nada, soy maestra de Hatha Yoga, me he formado como terapeuta ayurvédica, soy por lo mismo yoga, terapeuta ayurvédico, en esta ciencia milenaria… Super dicho de yoga, por cierto. En esta ciencia milenaria se utiliza, en primer lugar el yoga, luego la terapia ayurvédica, como un terapeuta ayurvédico, en este caso a eso me dedico, son terapias personalizadas, en las cuales a las personas que acuden a la consulta, les vas a dar las posturas de yoga, de acuerdo a los tres humores que el ayurvédico considera en cada una de las personas y en todo lo que existe en el universo. ¿Por qué el ayurvédico considera que el macro universo es lo mismo que el micro universo? El universo de afuera y el universo interior. Hay tres humores o tres energías principales, que son el Vata, el Pita y el Kafa. Están formadas por cinco elementos de la naturaleza, son tipos de personalidades, desde el aspecto físico, tu cuerpo físico, hasta tu manera de ser, tu carácter, la naturaleza de tus pensamientos, y por ejemplo los Vata son personas con tendencias nerviosas, elemento aire y elemento éter, son personas que su desequilibrio principal está en el sistema nervioso. Entonces a las personas tipo Vata se les da una nutrición especial, un estilo de yoga en especial, una meditación, pranayama, control de la respiración, y mantras me mencionaste. Y también en la terapia manejamos todo lo que es la vibración del mantra, de acuerdo a lo que la persona quiere trabajar en sesión. El segundo tipo, el segundo dosha, el segundo humor, es el Pita, el elemento fuego específicamente, el fuego, personas de complexión media, el Vata es muy delgado, el Pita es complexión media, de hecho México sería más Pita, ¿no? En promedio. En promedio, México es más Pita, y son personas que, pues su elemento fuego tienden en desequilibrio, a la ira, al enojo, a la violencia, por medio de una sesión y de un estilo de vida ayurvédica, se les equilibra, para que puedan tener una vida más organizada, más tranquila, una práctica de yoga que los lleve a centrarse, a tranquilizarse. Y por último tenemos a los Kafa, que son personas con tendencia física más robusta, son más calmados, pero son más letárgicos, tienden a la pereza, tienden a la depresión. Entonces, de igual manera, una terapia ayurvédica, por medio de la nutrición, de terapias corporales, masajes, todo un estilo de vida, va a llevar a cada uno de estos tipos de personas a encontrar el equilibrio. Quiero mencionar que todos tenemos los tres humores o los tres doshas en el cuerpo, solamente que los tenemos en diferentes niveles, y la intención de la práctica de la ciencia ayurvédica es equilibrar esos humores, ¿para qué? Para que el ser humano esté integral, esté en su equilibrio, tenga una vida más sana, una vida más consciente, y obviamente lo que todos queremos, una excelente vida y lograr la felicidad, la paz, la tranquilidad. ¡Qué hermoso! Betsa, ¿dónde te pueden contactar para consultas, también para que le cambies toda esta parte de nutrición, donde recomiendas también la parte de, pues no la enfermedad, pero sí en cómo combatir ciertas dolencias también, que era lo que mencionábamos, a través de hierbitas, productos ayurvédicos, ¿dónde te pueden contactar? Mira, mi número celular es el México, el 044 55 13 38 98 47, mi email a zona 5 arroba hotmail punto com, y las terapias, las prácticas de yoga, son en Centro Sham, Ciudad Satélite, Alberto J. Pami, número 54, circuito economistas, y pues ahora sí que todo esto es muy personalizado, natural, por supuesto, y para que podamos hacer una consulta a cada una de las personas, se les realiza un test, es decir, que la ayurveda no trabaja específicamente enfermedades, trabaja enfermos, son terapias muy especializadas, que se tiene que hacer evaluación a los pacientes, para poder elaborarles, diseñarles un estilo de vida, que se llama Dina Charja, para apoyarnos en su crecimiento personal, en su crecimiento espiritual, y darles ese coaching que comentabas, ese coaching ayurvédico, para lograr una vida más sana, más completa, más integral. Pues yo te agradezco infinitamente, que hayas venido aquí, que compartas este tipo de terapia, porque no la conocíamos, entonces soy sincera, yo no había tenido ningún invitado que manejara, este tipo de terapia, entonces me encanta, por ser natural, por traerla tú, por difundirla, y por parte porque es muy, muy, muy completa, entonces muchísimas gracias por estar, por compartir, gracias a ti, por tu hermoso trabajo, gracias, me amaste, y chicos, no se olviden, por favor, jueves y viernes, ¿desde qué hora empezamos el jueves, Chif? Cuatro de la tarde, Cuatro de la tarde, Cuicuilco, Coyocan, este, empezamos con el rezo, la caminata, va a ser toda la noche, violación, y el viernes nos vemos a las diez de la mañana, vamos a estar ahí con, este, yo voy a toda la mañana, va a ver, está hablando, ¿eh? Este, Shanti, van a estar en la tarde, el viernes, cinco de la tarde, este, y cuencos con meditación, viernes a las diez de la mañana, vamos a estar ahí con Oscar Chávez, un gran, gran percusionista, Iván Santo, va a estar conmigo, en el evento tocando, así que los veo ahí, y la próxima semana, dos nuevas mujeres, trabajando todo lo que es, eh, temas un poquito, un poquito, mmm, diferentes, ahí nos vamos a quedar, en diferentes, entonces, no se lo pierdan, y el fin de semana, también vamos a estar viendo ya, lo que es la colocación de la primera piedra, en el camino de la luz, en Peña de Bernal, entonces, vamos a traerle el reportaje, completo, y con la ceremonia del fuego, que vamos a estar teniendo por allá, un abrazo a Gilberto Garzalato, que está aquí con nosotros, como siempre, viene a saludarnos aquí al estudio, igual a Angélica Mayen, gracias, y agradezco a todos de una vez, por la presentación de Bactun 13, que nos apoyaron tanto, gracias a todos, la presentación fue un éxito, muy lindo todo, de verdad, gracias de corazón, por hacer, eh, este proyecto posible, y sobre todo, la vibración que pudimos hacer, en ese lugar, y compartirlo a todos ustedes, se los agradezco infinitamente, pues les mando, un beso grande, y nos vemos en una semana, con dos nuevas mujeres, y nos vemos jueves y viernes, mil cuatrocientos, cuarenta, minutos, por la paz, México, para el mundo, así que México, sí es bien importante, en este mundo, así que, venos a contagiar, con mucha paz, gracias por todo, gracias, gracias a todos, mandamos besos, para los fans también, por supuesto que sí, muchos, un beso, muchos, muchos, nos vemos en una semana, gracias Mayen, por la producción, gracias,